Es decir, sorprendido por supuesto por el homenaje, por todo eso. No que no se tenga cuenta de la forma con que Uruguay, su pueblo, su gente y todo admiran a Brasil, establecen con Brasil una relación de mucha cercanía y de mucha amistad y de mucho cariño y todo eso. Y entonces, por lo tanto, como representante de Brasil acá, aunque sorprendido por el homenaje, la comprendo en nombre de Brasil, en nombre de todo lo que significa la vida en común que tenemos desarrollado, comprendo y la acepto, y la acepto en nombre personal, y la acepto también en nombre de toda la gente, de todo el pueblo, de todo el pueblo de cultura en especial, la gente de cultura de Brasil, lo acepto con gratitud y con entusiasmo también. Muchas gracias, y bueno, mañana estaremos a cantar un poco, hacer un poco de la música, traer esto que es la expresión, una de las mayores expresiones de la vida brasileña, que es su música, su música popular, con toda su diversidad, con toda la representación de los varios, los diversos pueblos que constituyen la gente brasileña y todo más. Bueno, a todos, muchas gracias, bienvenidos, tengan ahora, disfrute normal, natural, de esta pequeña ceremonia. Gracias. 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 Gracias.